Mira que es una pregunta que nunca me he puesto a hacer porque de los libros que no me han gustado, como que pasan al olvido. Sé que cuando hay, sobre todo me ha pasado, déjame pensar en un libro específico, pero a veces te han hablado demasiado en un libro y llegas con demasiada expectativa y no te gusta y lo dejas, pero me debieron haber gustado y no me gustaron. En verdad no recuerdo ninguno. Muchísimos, muchísimos. Me hubiera encantado conocer a José María Arguedas. Me hubiera fascinado porque además él era antropólogo y por otro lado escritor, igual que yo. Obviamente no me comparo a Arguedas, pero aparte todo el mundo lo recuerda como alguien tremendamente cálido que estaba siempre a la búsqueda de la esencia de la música, a la esencia de los mitos. Es decir, buscando la esencia del arte porque ahí he encontrado a la vida. Me era fascinado conocerlo y todos los que lo conocieron guardan una memoria hermosa de él como persona. No, puedo escribir viajando, puedo escribir. Depende de cada texto. Si es cuento, puedo hacerlo. Me gusta que cuando escribo un cuento escribir un tirón. Es decir, desde el principio hasta el final y luego ya en proceso de revisión se va aumentando, revisando, quitando. En el caso de las novelas, yo trabajo poniéndome metas y creo que eso es importante. Es decir, ya tengo una idea de lo que quiero escribir, tengo una idea de qué cosa quiero escribir, entonces me pongo a decir ya para dentro de un mes debo haber escrito por lo menos 40 páginas y cumplo. No importa si hay tres días que no escribo nada y luego puede haber tres días donde no salgo de mi casa y estoy escribiendo con una loca, pero me gusta cumplir. Y ahora estoy leyendo a un autor peruano que se llama Carlos Villacorta, que ha escrito antes de su segunda novela y vive en Estados Unidos, pero tiene una novela que se llama Alice, esto es el capitalismo, ambientado en el Perú de los años 90, de una crisis ahora, o sea, de todo tipo. Y también estoy leyendo, va a ser Benjamin un tema sobre la memoria y la historia, un poquito más desde el lado de la filosofía. Mi última novela, que es El Bosque de tu Nombre, que es una novela que en clave de thriller va tocando lo que te va haciendo y hay un recorrido por todo lo que fue la historia de la violencia política en Guatemala. Entonces hay una historia personal de esclarecimiento, de una historia escondida que va sacando más y más sorpresas y concluye, al mismo tiempo va, para entender esa historia, el personaje tiene que sumergirse en la historia de Guatemala con todo lo de sombras, pero también de luces que esa historia terriblemente tiene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!